Cambiamos de tema y usted recordará la matanza ocurrida en Rabinal, Bajavera Paz, en el año de 1982, el 18 de julio, en donde alrededor de 256 muertes fueron perpetradas en el plan de Sánchez. El panel de jueces del Tribunal de Mayor Riesgo se encuentra reunido analizando los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y la defensa de cuatro expatrulleros de autodefensa civil acusados de esas 256 muertes perpetradas en la aldea Plan de Sánchez, en Rabinal, Bajavera Paz. Y se trata de Eusebio Grave, los hermanos Julián y Mario Acoj Santos Rosales y el excomisionado militar Lucas Tecú, quienes fueron capturados en agosto del año pasado. Y con esta información...